Música Amigos de Canal 4 Videocable Chajarí, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Nuevo reencuentro con esta propuesta del resumen semanal de noticias Esto Sucede Estaremos compartiendo con ustedes de ahora en más algunas de las principales entrevistas que fuimos acercándoles en las diferentes entregas del noticiero que se emite aquí por Canal 4 de lunes a viernes entre las 12 y las 13 y se repite de 19 a 20. Equipo compuesto por Julián Bonelli, Nicolás Pintos, Juan Martín Vera encargados de la producción y edición del programa, la dirección general de José Alberto Ponzón y quien les habla es José Lo Zapata. Vamos a comenzar con una entrevista que hacíamos con el responsable de la oficina local de la ANSES, el contador Luis Brarda a propósito de que el gobierno nacional había anunciado en el transcurso de los últimos días el pago de un bono de 5 mil pesos a jubilados y pensionados nacionales como así también a algunos otros beneficiarios de los programas de ANSES Quisimos conocer precisiones respecto del pago de este bono que se comenzaba a dar en el transcurso de esta semana y de ahí la entrevista que hacíamos con el responsable de la oficina local de ANSES, el contador Brarda Esto sucedía el miércoles Sí, el día lunes 2 de agosto en el programa de pago que se va a iniciar ese día se va a estar pagando un bono de 5 mil pesos Es un bono que va a ser para jubilados y pensionados de hasta dos haberes mínimos Los beneficiarios de la APUAN, que es la pensión universal de adulto mayor que cobran a aquellas personas que no tienen ingresos y no tienen haber jubilatorio mayores de 65 años pensiones no contributivas por invalidez, pensiones no contributivas por madre de 7 hijos Este bono se va a pagar con el haber del mes de agosto Es un bono que no va a tener ningún tipo de descuento porque se paga a través de una liquidación complementaria Es decir, no se va a descontar obra social ni se va a descontar ningún otro tipo de descuento Es un bono que se financia con los fondos del Tesoro Nacional Y como te decía, es hasta dos haberes mínimos Bueno, ¿en números qué significa esto, contador? ¿En números concretos qué significa esto? ¿Los que perciben hasta qué monto por mes van a poder acceder o van a tener la liquidación de este aporte especial que realiza ANSES? Sí, digamos, el haber mínimo hoy es de 23 mil pesos Entonces, aquellas personas que cobran hasta dos haberes mínimos, es decir, 46 mil pesos Porque pueden tener dos beneficios, una jubilación y una pensión, por ejemplo En ese caso se va a pagar 5 mil pesos, o sea que se va a 51 mil pesos En el caso de que haya algún beneficiario que sumando los dos beneficios cobra, por ejemplo, 48 mil pesos En este caso el bono va a ser de 3 mil pesos Siempre se llega al límite de 51 mil pesos Es un bono que yo creo que es muy importante porque va a alcanzar aproximadamente 7 mil jubilados y pensionados que hay en la localidad de Chajarí Con lo cual al pagarse 5 mil pesos son 35 millones de pesos que vienen a la localidad Y que se consumen, por supuesto, en la mayoría en nuestra economía doméstica Es decir, esto sirve para reactivar un poco la economía también Perfecto, contador, es una cuestión básica pero para que entiendan los abuelos Aquellos que perciben de bolsillo hasta 46 mil pesos van a cobrar la totalidad de estos 5 mil pesos O sea, a medida que vaya subiendo hasta completar los 51 mil pesos entre haber y bono Van a cobrar el resto de los que cobran de 50 mil pesos, 51 mil pesos en adelante no van a percibir este bono Exactamente, así es como usted lo menciona Bueno, Luis, ¿y si irá pagando con el mismo haber? ¿No habrá que hacer ningún tipo de trámite para precisamente acceder al mismo? No, no hay que hacer ningún tipo de trámite en el mismo haber jubilatorio Nosotros ya estamos viendo las liquidaciones, una liquidación, como les decía, complementaria Que viene en un recibo aparte y este recibo, este bono no tiene ningún tipo de descuento Me parece importante mencionarlo a esto Bueno, esto es por calendario, ¿verdad? Como se viene pagando la jubilación, cuando vaya a percibir el próximo haber O el próximo, sí, sueldo el abogado, perdón, el jubilado Va a percibir de manera conjunta jubilación este bono Exactamente, sí, a partir del día lunes 2 de agosto comienza el cronograma de pagos Y en ese mismo cronograma está incluido este bono de 5 mil pesos Ya para el mes de septiembre recordamos que por la ley de movilidad jubilatoria Que indica que hay aumentos cada tres meses Es decir, en el mes de marzo, junio y septiembre En el mes de septiembre va a haber ya una movilidad Un aumento en los haberes jubilatorios por la ley de movilidad Perfecto, ¿cuánto pasa el haber mínimo con este aumento Que se va a pagar a partir de septiembre, contador? Todavía no está hecha la fórmula, no está hecho el cálculo Nosotros estimamos que va a estar rondando O la idea del organismo es que esté en los 28 mil pesos Por eso este bono para complementar hasta ese número Otra de las entrevistas que presentábamos en la semana Tiene que ver con un tema a nivel provincial Pero que impacta naturalmente también en nuestra zona Padres organizados entre ríos Recientemente presentó una nota al gobernador de la provincia El contador Bordet Y también a las autoridades del Consejo General de Educación Para solicitar cierta flexibilidad A lo que son los protocolos vigentes en materia de educación Habida cuenta que, según entienden desde padres organizados entre ríos La escuela no transmite o no incrementa la transmisión del coronavirus Y además también los chicos en todo este tiempo de virtualidad Muchos han perdido la posibilidad de continuar regularmente Con los contenidos que se dictan en las escuelas Por eso nos pareció válido, interesante Entrevistar a Paula Insani Una de las referentes de Padres organizados entre ríos Que sobre esta nota enviada al gobernador Nos brindaba más detalles en una entrevista Esto sucedía el viernes Bueno, nosotros le presentamos una carta al gobernador días atrás Porque, como ustedes sabrán, han habido anuncios De que retoma la presencialidad a la provincia de Entre Ríos En horarios y jornadas completa Pero nos encontramos con la dificultad De que los protocolos no han sido modificados Los protocolos en Entre Ríos hoy están funcionando Como una barrera de la presencialidad En dos puntos principales El primero es en el distanciamiento de un metro y medio Entre los alumnos, entre los chicos que asisten Al mismo grado Y la burbuja Que es que divide a los grupos en dos La verdad es que hoy A la luz de la nueva evidencia Que viene apareciendo todo el tiempo Y de los estudios que se vienen haciendo Tanto en la Argentina como en el mundo La distancia de un metro y medio a un metro No modifica el comportamiento de la enfermedad No incrementa los contagios dentro del aula Pero si permite un mayor aforo Permite mayor presencialidad Pero además la idea de las burbujas En donde se ha implementado Se ha implementado por grado No al interior de los grados Es decir, nosotros acá en la provincia de Entre Ríos Tenemos grados que se han dividido hasta en tres grupos Eso quiere decir que tienen clases Una semana de tres Con lo cual se reduce muchísimo la presencialidad Ya la evidencia es clara De que la virtualidad Sobre todo en los niveles de primaria No sirve En los niveles secundarios Genera un impacto enorme En la salud mental de nuestros adolescentes Pero también No resulta satisfactoria De la misma manera que la presencialidad Entonces hoy Luego de un año y medio De virtualidad O de una presencialidad cuidada Que termina siendo una presencialidad restrictiva Entendemos que es prioritario Priorizar la presencialidad Y para eso necesitamos Que el área de salud Que el Ministerio de Salud De la provincia de Entre Ríos Autorice la modificación de los protocolos Que reduzcan la distancia Y piensen las burbujas En el grado entero Es decir Que el grado en sí No tenga conexión con otros grados Pero no que se divida El interior del grado Porque eso reduce Las posibilidades de presencialidad Perfecto Esto independientemente De la situación epidemiológica Que se tome una medida A nivel provincial Digamos en toda la provincia Sí Padres organizados Desde la red federal Esto ha sido En la carta Nosotros le enviamos Al gobernador Ha sido replicado En los 22 distritos Donde está presente Padres organizados También le está solicitando A las autoridades provinciales Y en el caso de Cava A la autoridad local A la autoridad federal Que independice La educación De las fases O de los semáforos En cada una de las provincias Tienen distintos nombres Algunos se llaman fases Otros semáforos ¿Por qué? Porque la escuela No amplifica la curva de contagio Y no lo hace Cuando el nivel de circulación Es mediano o es alto El comportamiento de la escuela Es el mismo Entonces Atarlo A los semáforos O a las fases Implica que de nuevo Estamos ajustando Por los grupos poblacionales Más vulnerables Que necesitan hoy Más que nunca No solamente La presencialidad En tanto salud integral Sino también En la recuperación De contenidos Y en la adquisición De nuevos contenidos Si nuestros alumnos Nuestros chicos En Entre Ríos Y en todo el país Y América Latina Ha sido uno De los que ha tenido Una peor performance De todo el mundo Han perdido Un año y medio De clases Porque la presencialidad cuidada Nosotros llamamos Esta presencialidad restrictiva Lo que ha hecho Es que los chicos Tengan la mitad Del calendario escolar En los días Que no tienen presencialidad Tienen virtualidad Con lo que significa La virtualidad Ya sabemos Que no es para todos Que no todos Tienen las mismas herramientas Las mismas posibilidades Entonces hoy necesitamos Poner en la agenda Y como protagonistas A nuestros niños Niñas y adolescentes Y que la presencialidad Sea el objetivo Y para eso necesitamos La modificación De los protocolos Siguiendo la evidencia Que hoy es clara Que es clara al respecto Necesitamos apego A la nueva evidencia Todo el tiempo Porque nuestros protocolos Aparte de que se quedaron viejos Son iguales Para los chicos De nivel inicial Que para los chicos De secundaria Cuando sabemos Que el comportamiento De la enfermedad No es el mismo Y seguimos sacrificando Nuestra infancia Y nuestra adolescencia Nosotros entendemos Que ahí es donde tenemos Que como adultos Poner el foco Perfecto Bueno Han entregado la carta A las autoridades del gobierno ¿Han recibido algún tipo De respuesta? ¿Esperan recibirlo Bien pronto? Esperamos recibirlo A ver Nosotros desde febrero Estamos teniendo Comunicación Con el Consejo General De Educación Una comunicación Que suele ser fluida Pero no tan fructífera Lo que nosotros esperamos Es que se hagan eco A esta nota Las declaraciones Del gobernador Ayer Fueron bastante claras De que promueven Una presencialidad completa Lo que pasa Que sin la modificación De los protocolos Esta presencialidad completa Que promueven Termina siendo Una promesa más El siguiente aporte Tiene que ver Con una actividad Que organizó Aquí en la ciudad De Chajarí El gobierno municipal Y es una obra De pavimento En este caso Pavimento articulado Que se realizó En calle De Tabeni En el trayecto Que va desde Champañat A Hipólito Yrigoyen Esto a comienzos De semana Fue motivo De un acto De inauguración Que contó Con la presencia Autoridades Del gobierno municipal En ese contexto Hablaba el intendente De la ciudad El doctor Galimberti Vamos a compartir Justamente lo que decía Al respecto Esto sucedía El martes Hace tiempo Que veníamos Trabajando En esta idea De comenzar A trabajar A realizar Perdón Pavimento Falto Bueno en este caso Lo que terminamos Realizando Es adoquín En el barrio Vélez Arfiel Hicimos Dos calles Que son troncales Tanto Champañat Que tenemos aquí Al frente Como Hipólito Yrigoyen A nuestras espaldas Y bueno Comenzamos Este proceso De cerramiento En algún momento Habíamos evaluado La posibilidad De algún sistema Que sea En términos De realización De la obra Más ágil Pero a veces Las propias circunstancias Del país La inflación Por supuesto Algunas dudas Que desde el punto De vista técnico Pueden surgir Nos llevaron A optar Hoy estamos inaugurando Algo más De una cuadra En definitiva Una cuadra Más larga Que lo habitual Muy contentos Estamos Son las primeras Experiencias Que estamos haciendo En materia De adoquines Con gente Que integra El equipo Municipal Con Empresas Que presentadas Un concurso De precios Resultan Adjudicatarias Que son aquí De la ciudad De Chajarí Obviamente Pretendemos Llevar Adelante De manera continua De manera continua Las otras dos Que venimos haciendo Con pavimento Es una De nuestros objetivos Para continuar avanzando Con la mejora De la traza vial En toda nuestra ciudad Para los vecinos A disfrutar La obra Obviamente Después hay que Hay que pagarla Creemos que ha quedado bien Y Y a todos los que han trabajado Por supuesto Muchísimas gracias Vamos a seguir con esto Y bueno Vamos para adelante Bien Continúa también A lo largo de toda esta semana El operativo de vacunación De COVID-19 Durante los primeros días El operativo Se llevó a cabo En el gimnasio De Vélez Sárfil Y sobre final De semana Llegaron dosis O segundas dosis De vacunas Y el operativo Se trasladó A instalaciones De Club Santa Rosa En ese lugar Hablábamos con referentes Del hospital Que además también Nos brindaban Precisiones Sobre la apertura A nivel provincial De las inscripciones Para vacunarse A los menores De 18 años Esto sucedía El viernes Hola Buen día Bueno Hoy estamos haciendo Una jornada De segundas dosis Es la segunda convocatoria Que hacemos Con las fechas De Sinophar Hasta el 8 de julio Que se hayan colocado La primera dosis AstraZeneca Hasta el 29 de abril AstraZeneca Puede decir En el carnet Covishield Oxford O AstraZeneca Y segunda dosis De Sputnik Que habían quedado Reprogramados Porque muchos Ese día Que hicimos No pudieron llegar Al club De personas Que han sido Vacunadas Con primer dosis Hasta el 3 de mayo Perfecto Bueno ¿Cómo viene La concurrencia? ¿Cuántas personas O cuántas vacunas Tienen pensado Inocular En la jornada De hoy? Mira Nosotros Tenemos alrededor De 200 personas 250 Que son las que Nos habían quedado Entre las tres vacunas Pendientes Y reprogramadas Por el momento Bueno Recién comenzamos La vacunación Así que Vamos a ver Más al mediodía Se supone Que tendríamos Que hoy Completar ya Bueno Están vacunando A personas Que de repente Pueden ingresar Por sus propios medios Y personas Que llegan En auto Son personas Todas Del rango etario Más alto ¿Verdad? Sí O sea Hay personas Que pueden movilizarse Y pueden esperar Adentro del club Y si no Los familiares Lo traen Y nosotros Nos acercamos Al vehículo Donde están Si ocasionalmente Alguien no puede venir Estas segundas dosis Se reprograman Para la próxima vez Que se vacunan Con segunda dosis Se reprograman Para el próximo operativo Sea primera o segunda dosis Sí Si alguna Hoy Por alguna posibilidad No puede No tiene posibilidad Mejor dicho De venir Lo que le vamos a pedir Es que cuando estemos Haciendo primeras dosis En algún club Que por favor Se acerquen Y nos marquen El carnet Que tienen Con las fechas Y ahí reprogramamos Bueno En principio ¿Qué van a hacer La próxima semana? ¿Ya tienen confirmada? ¿La continuidad del operativo? ¿A partir de qué rango etario Van a iniciar? La próxima semana Tenemos Como siempre El primer programa Arrancamos otra vez De lunes a jueves Con primeras dosis Todavía no está definido El club Y vamos a ir repitiendo Los esquemas Con las edades Que han quedado O sea Volviendo a llamar Y bueno Vemos la posibilidad De hacer también Como está quedando Los viernes Una segunda dosis Pero bueno Eso también está a definir Contanos Porque en las últimas horas Hubo novedades Respecto de la posibilidad De los jóvenes Digamos De 18 para abajo De inscribirse ¿Ya está abierto esto? Sí Hoy ya se abrió La inscripción Para adolescentes De 12 a 17 años Para la vacunación La vacuna es moderna La que llegó En el país Para ellos También Los primeros En recibir la dosis Van a ser Todos los que tengan Patologías de riesgo Jóvenes con patologías De riesgo Van a tener prioridad A la hora de comenzar Con la vacunación ¿Qué se sabe? ¿Para cuándo Estaría iniciando Más o menos? Y si empezó Hoy empieza la inscripción Seguramente En una semana Ya estaremos Poder Vacunando A esa franja Bueno, es un trámite sencillo Más para los jóvenes Que saben O que manejan tecnología De cómo inscribirse Sí, sí Es un trámite sencillo Se inscriben De la misma manera Que se inscribieron En los anteriores Con lo único Que se pide Igual Van a tener que traer El certificado Donde bueno Acredite Lo que ellos Pusieron en la inscripción Bueno Y los padres Tendrán que confirmar La inscripción Los padres Tendrán que venir Aquí el día Que se vacunen Bueno A autorizar Que lo vacunen A su hijo Que es menor de edad Sí, sí Eso sí Seguro va a ser Acompañado Con el adulto Responsable Porque como son menores Este Bueno El padre Además de O sea Lo que va a acreditar En la vacunación Es que bueno Él respeta La voluntad Del hijo De vacunarse La siguiente entrevista Tiene que ver Con un chajariense Que en este último tiempo En este tiempo De pandemia Se ha transformado De alguna manera De fotógrafo A youtuber Digamos Es una persona Que sube Videos A una plataforma Denominada Youtube Videos que tienen que ver Con nuestra región Nuestra zona Con la idiosincrasia Con algunas Historias desconocidas O que están ocultas Y que por ahí Son de difícil acceso Para el común De la gente Se trata de Iván Caléi Que recientemente Ha subido una serie De videos A su sitio En Youtube Y ha logrado Una importante Cantidad de visitas Esto fue motivo Justamente Para la entrevista Accedía Iván a charlar Con nosotros Y al respecto Nos contaba Más detalles Esto sucedía El miércoles Bueno Sí, gracias a Dios Ahora en este En este tiempo Ha crecido Un poco más Más rápido De lo que venía El canal en sí Yo te contaba Hace un ratito Que por ahí Cuando ya llevas Un tiempo Determinado Pasando el año Y bueno Y sos constante En Youtube Es como que Youtube Mismo te empieza A recomendar más Si es que el contenido Genera interacción O sea Puedes poner un video Pero si no tiene Un comentario De alguien Que le haya Llamado la atención Por cierto aspecto Claro Es como que Youtube Lo deja de lado Pero cuando empieza A ver movimientos De personas que comentan Y me gusta Y esas cosas Empieza a ser más recomendado Y bueno Gracias a Dios Eso es lo que está pasando ahora Tus últimas producciones Contanos la cantidad De visitas De gente Que ha ingresado A tu canal De Youtube Y ha visto Los videos Que has subido ¿Cuántos Aproximadamente Así promedio O cuántas Visitas han tenido Estos últimos videos Sí Uno de los De los De los videos Que ahora Más reciente Que hace dos semanas Atrás Casi tres semanas Que tuvo por ahí El crecimiento más rápido Desde lo que yo llevo En el canal Ha tenido Algo de 300 mil Visitas En una semana Ahora debe andar En 300 30 mil Por ahí Pero bueno Ese es por ahí El que despegó Más rápido Los otros van creciendo Pero por ahí A otro ritmo Eso por ahí Tiene que ver Con el video O con lo que genera En la gente El tipo de video También Y ahora La semana pasada Sí La semana pasada Ya hice Otro acá Cercano también Que ese también Está creciendo Bastante rápido Ya debe ir Por 100 mil Y hace tres días Que lo hice recién Mirá 100 mil personas Que han visto Tu producción Y en solo tres días Digamos Sin lugar a dudas Que esto Cuando comenzaste Con esto De comenzar Precisamente A subir videos No lo imaginabas Quizás Y no Antes era al revés Antes lo veían Tres personas En 100 días Pero no Gracias a Dios Sí fue creciendo Bastante rápido Ahora De tres meses Para acá adelante Porque está teniendo Por ahí alcance A otros países Que eso genera Por ahí un poco Más de interacción Nosotros los argentinos O más Más acá Los ventrarrianos Estamos bastante Acostumbrados A ver todo lo que nos rodea Y siempre No nos llama mucho La atención Pero por ahí El que lo ve De afuera Lo ve con otros ojos Y eso hace Que se dispare Un poco más Mirá que bueno Digamos Gente de afuera Está ingresando A tu canal De YouTube Y está Observando Lo que tenemos Aquí en nuestra zona Al fin y al cabo También es una manera De promocionar Lo nuestro Exactamente Yo siempre Digo Que a lo mejor Nosotros no lo notamos Yo sí Porque miro mucho Eso y me gustan Mucho los paisajes Que tenemos Pero vivimos en una En una zona muy rica Visualmente De tierra fértil Siempre lo menciono Es una locura O sea La zona donde estamos Es espectacular Y sí Escribe gente de Italia O de lugares por ahí De Suiza Que tienen paisajes Similares Sacando las montañas Pero tienen paisajes Similares Y eso es lo que Le llama la atención De que No tenían ni idea De que por ahí En Argentina O en Entre Ríos También vean cosas así Claro Bueno sin contar En detalles Porque ojalá Que la gente pueda entrar Estos últimos videos Que han tenido Una muy buena repercusión Una importante cantidad De visitas Sobre qué temas Específicos Los has realizado El que te comentaba Anteriormente De las 300 mil En una semana Fue de un hombre Que yo me encontré De casualidad Esto a veces pasa Yo voy con una meta A grabar algo Y en el camino Yo veo otra cosa Y eso fue lo que me pasó Con este hombre Que encontré En el monte O sea yo lo veía A lo lejos Veía como un abandono A lo lejos Y yo me metí ahí Para ver si encontraba algo Y me encontré Con un muchacho Con un hombre Que vivía ahí En unas condiciones Bastante extremas Pero porque Él está acostumbrado A vivir así El trabajador de monte Está acostumbrado a eso No lo ve mal ¿Dónde irá este video? Eso fue En una colonia Pasando Mocoretá Que se llama Sáenz Valiente Ahí fue Y bueno Y la semana Ahora Hace tres días Hice un video De un hombre Bastante grande De acá De la zona De Colonia Ailman Cerca de San Roque Que fue uno De los primeros Descendientes De inmigrantes Que se instalaron Por acá Y todavía Conserva muchas De las costumbres De lo que hacían antes ¿Viste? Y eso es lo que a mí Me atrapó Siempre me interesó Y dije Esto lo tengo que grabar Y lo tienen que conocer Sobre todo Las nuevas generaciones Cómo se pasaba música antes Cómo se hacía el ritmo Bueno Ese tipo de cosas Es un personaje Muy conocido En nuestro medio ¿Verdad? Que inclusive Más de uno Habrá bailado En su época De joven En los bailes Cuando esta persona Pasaba música Exactamente Don Fermín Era uno de los De los primeros DJ Acá en la zona De joque Que bueno Que andaba con su Con su tocadisco Para todos lados Pasando música Y llevando gente A los bailes De la colonia Eso Esa historia A mí me fascinaba Bueno Dejamos ahí Para que la gente En todo caso Que se quiere interesar Pueda ingresar Decinos Cómo ingresar A tu canal Qué es lo que tiene que hacer Gente que por ahí Ha escuchado hablar de YouTube Pero no sabe De esto que ofrece YouTube Cómo puede hacer Para ingresar Y ver esto Que nos estás contando Sí Simplemente entrando En el canal de YouTube Ponen Iván Calé O sea Perdón El nombre del canal Entrando en YouTube Es Iván Calé Así como suena nada más Y algo que te quiero contar Y aprovecho a contarles De paso Es que ahora Los miércoles Pueden verlo por YouTube Todas las semanas Digamos los videos Que voy Voy subiendo los sábados Pero también También pueden verlo Los miércoles a la tarde Por canal de cable Ahora Ahora lo están pasando De hecho ahí en el canal 4 A las 4 y media de la tarde Pasan mis videos Esto está pasando En todo Entre Ríos Así que En cada ciudad En su canal de cable Lo están pasando Es tiempo de establecer La primera pausa De nuestro resumen Semanal de noticias Compartiendo con ustedes Algunas de las principales Entrevistas Que fuimos acercándoles En las diferentes entregas Del noticiero Que se emite aquí Por la señal De canal 4 Videocable Chajar y la pausa A la vuelta Continuamos Con esto sucedido Dibox Simplemente distraerte Recordando a su vez Recordando a su vez También que este resumen En las próximas horas Estará en el canal De YouTube De canal 4 Videocable Chajar En donde suben Habitualmente Todas las producciones Generadas Emitidas Y editadas Aquí en Canal 4 Y vamos a compartir En este comienzo Una entrevista Que hacíamos allá Por comienzos de semana Valga la redundancia Con la intendenta De Villa del Rosario Vanina Perini Que había recibido La semana anterior En ocasión De estar presente La ministra de gobierno De la provincia Rosario Romero La confirmación De un aporte No reintegrable Que brindará la provincia Al municipio De Villa del Rosario Para avanzar En el reafaltado urbano Quisimos conocer Más precisiones Y por eso La entrevista Que hacíamos Con la intendenta Perini Que al respecto No brindaba precisiones Esto sucedía El lunes Sí Comentarles Que el día miércoles Recibimos la visita De la ministra Rosario Romero Y ella nos hizo Entrega De un decreto Mediante el cual El gobierno De la provincia Realizará Un aporte No reintegrable De más de 6 millones De pesos Para comenzar Con los trabajos De reasfaltado En nuestra planta urbana Bueno ¿Está definido En qué sector O qué cuadras O qué calles Van a ser Reasfaltadas Intendenta? Vamos a comenzar Con la calle San Martín Y continuaremos Con la Pío 12 Ajá Este monto Aproximadamente Daría para Reasfaltar Cuántas Cuántas cuadras Estiman ustedes Nuestra intención Es poder Reasfaltar Cuatro Cuatro cuadras En esta primera etapa Solventando Un porcentaje Con este aporte De la provincia Y otro Con fondos propios Perfecto Es una obra Que venía Reclamando El municipio ¿Los tomó Por sorpresa De alguna manera Este aporte Del gobierno Provincial Intendenta? Nosotros Hace tiempo Que venimos Trabajando En este proyecto José Son 31 cuadras Precisamente Que tenemos Asfaltada Desde el año 86 87 Sin el mantenimiento Necesario Así que Vemos como Una cuestión Prioritaria Para que Nuestra comunidad Pueda transitar Sus calles En condiciones Bueno 31 cuadras Entonces En principio Van a empezar Por estas 6 Y algunas más Si se puede Estirar El presupuesto Digamos Esa es la idea La idea De poder continuar Vamos a comenzar Con estas 4 Va a ser como Una prueba piloto Veremos como funciona Y en base a eso Le daremos continuidad Siempre contando Con el acompañamiento De la provincia Y por supuesto Con el aporte De nuestros contribuyentes Que gracias a eso Podemos Seguir avanzando Ya La localidad Tenía Calles Reasfaltadas Digamos Y explíquenos Para los vecinos Que por ahí No entienden O no saben En qué consiste Este trabajo Villa del Rosario Aproximadamente Se le va A incorporar Al pavimento Nosotros tenemos 31 cuadras Con asfalto O sea El asfalto negro Como le decimos Comúnmente Nunca tuvo Un reasfaltado Esta va a ser La primera vez Estimamos En una capa Yo no sé Estoy ahí hablando Con los técnicos Que son quienes saben Pero de 5 centímetros Sería lo ideal Pero bueno No está todavía definido Estamos ahí Armando los pliegos Bueno Para digamos Tener una referencia Es como el trabajo Que se hizo En la avenida Galay En Chajarí Como se hizo también En algunas avenidas Como la 9 de julio Por ejemplo Y algunas otras calles En Chajarí Sí, exactamente Un trabajo similar Prácticamente Muy similar Al que se ha hecho En esos lugares De Chajarí Bueno ¿Y qué plazos manejan Ustedes? ¿Para cuándo Dispondrían del dinero? ¿Para cuándo Esto lo van a Llamar a licitación? ¿Debido a la cantidad Del monto? Sí Tenemos que llamar A licitación Eso estamos trabajando Con la comisión De compras Del municipio Que es personal técnico Ingenieros Abogados Y la persona Que está a cargo De compras Bueno ¿Estiman que esto Para final de año Podría estar terminado Intendenta? Intendenta ¿Y cuáles son Las expectativas Para final de año Poder ya tener Terminada la obra Concluida la obra? ¿No me escuchás? Ahora sí Ahí está Intendenta ¿Y cuál es la expectativa Que tienen Respecto a la finalización? ¿Debería estar finalizado Para antes del final de año? ¿Debería ser más temprano Inclusive la finalización Del reafaltado? Nosotros estimamos Que para fin de año Podríamos estar finalizando Con estas cuatro Primeras arterias Que sería una primera etapa Bueno Y de ahí en más Ver cómo avanza La continuidad Sí Todo va a depender De cómo esté Nuestra situación Económica Financiera Hasta el momento Estamos bien Pero bueno Siempre que nosotros Comenzamos con una obra Tenemos la precaución De contar con los recursos Económicos De manera previa Vamos a compartir Otra de las entrevistas De la semana Nos trasladábamos En este caso Hacíamos una entrevista Presencial Al Complejo Parque Termal Al Complejo Parque Termal De la ciudad De Chajarí Sabido es que Bueno Por estos días Se está finalizando El periodo de vacaciones De invierno Primero comenzaron Distritos como la provincia Parque Termal De la ciudad de Chajarí Accedía a dialogar Con nosotros Y sobre este tema Nos brindaba Algunas precisiones Esto sucedía El miércoles Sí, mira Gracias a Dios Hemos tenido Una semana Muy buena La que pasó Hemos tenido Hemos tenido turistas De varias partes De nuestro país De Córdoba De Misiones De Chaco De Corrientes Hubo gente De Buenos Aires También Y ahora Esta última semana Tenemos mayoría De personas De Buenos Aires Y Cava Bueno ¿Cómo vienen los números Comparados con Temporadas regulares Normales? Sí, vienen muy bien Los números también Desde el 17 Al 25 de julio Nos han visitado Más de 5.000 personas Los turistas Se van conforme Que eso es lo que Nos importa a nosotros Se respeta El distanciamiento social Sin necesidad De andar Diciéndolo La gente se ha acostumbrado Digamos De alguna manera El turista que viene Está acostumbrado Y al uso del barbijo Al distanciamiento social No hay que andar Atrás de ellos Y despidiéndole nada Lo cumplen Como que vienen Concientizados Vamos a disfrutar Las vacaciones Respetando Todos los protocolos Bueno Y en línea general La gente que viene Al complejo Termal Digamos Hay gente que está Hospedada En los lugares Aquí que se dispone En el mismo complejo Hay gente que viene De otros lugares Y pasa un día En Chajarí La mayoría La mayoría En cuanto a la gente Los turistas Lo que más Lo que más le gusta De nuestro parque Termal Es el espacio Verde Bueno Sirve ahí Ustedes Digamos El complejo Termal Funcionando a pleno Con todos los servicios Todas las piletas Habilitadas Los espacios De spa y demás Están también En funcionamiento Sí, sí Todo habilitado Todo, todo De 9 a 21 horas Todo habilitado Bueno O sea que puede ser El comienzo Dios quiera Para que Paulatinamente Se vaya normalizando Y que la gente Vaya regresando Nuevamente A disfrutar De estos lugares Sí Eso esperamos Que de a poquito La gente Se vaya animando Y empiece A llegar A nuestras termas A disfrutarlas Y que va a pasar Unos días Espectaculares Perfecto Vamos a otra nota Esto tiene que ver Con el ámbito policial Porque fue una noticia De alto impacto También en la semana Un operativo policial De manera conjunta Partió de una investigación Desarrollada por Personal de la comisaría De Chajarí Pero contó Al fin y al cabo En el tramo final Cuando se concretaron Algunos allanamientos Con la colaboración De personal De la comisaría De Mocoretta Esto logró En principio Dar con quienes serían Autores de un robo Que ocurriera Hace algunos días atrás En una vivienda Ubicada en barrio Tahué Fue un robo También en su momento De alto impacto Porque fue importante La suma Que se llevaron Pero además Las características Que tuvo este hecho Bueno Sobre final De esta semana Se conocía la noticia Que la policía Habría dado Con los presuntos autores De estos hechos El comisario Walter Domínguez Es titular De la comisaría Número uno De nuestra ciudad Se disponía A hablar Con nosotros Y al respecto Nos brindaba Mayores detalles Esto sucedía El jueves Y si la verdad Que tuvimos un hecho Lamentable Hace una semana Y anoche Resultó Con muy buenos resultados Que se pudo Establecer Los supuestos autores Del ilícito Y llegar al secuestro De varios elementos Para poder Para poder esclarecer El mismo hecho Bien Estamos hablando De que hecho Punto al comisario El hecho De la familia Paoli Que ocurrió El lunes 19 Alrededor de las 22 30 horas Un asalto Lamentable Porque resultó Gravemente lesionado El damnificado Y bueno Y la sustracción De un dinero importante Para la familia Se ha trabajado A la sección De investigaciones De esta dependencia Quiero destacar El trabajo De tanto los oficiales Como el personal Subalterno Que nos han parado Todas las semanas Había fue Nos mirábamos Entre nosotros Porque el lugar Que fue El hecho Que tuvo 100.000 hipótesis Y bueno Y tuvimos que Alinearnos Trago un pari Y bueno Ha resultado Altamente positivo Bueno Que lograron Establecer Hay personas detenidas Comisario Al respecto Bueno Se pudo determinar Un grupo De personas Que se dedican A este tipo De ilícito Encabezado Por un masculino De la ciudad De Mocoretá Y Que cuenta Con el vehículo Se secuestró El vehículo En total La información Que manejábamos Era alrededor De 6, 7 Actores De los cuales Se pudo identificar Cuatro Un vecino Acá De la familia Paoli Acá De Cuando Un domicilio Acá en Colonia Raceto Se le pudo Secuestrar 141 mil Peso Y 200 dólares Aparentemente Pueden tener Mucha relación Con El motín Que han robado Después Se secuestraba En Moncoretá Entrega Se lo adquirió Acá en esta ciudad En 290 mil Pes Posterior a este hecho Comisario Exactamente El vehículo Fue adquirido Hace 2 o 3 días Bueno Comisario Y Habrían actuado En banda Esto agrava La situación Digamos Al ser Una organización En todo caso Y no Personas aisladas Exactamente Esto agrava Las situaciones De estos De estos actores Digamos Todos los elementos Que estamos juntando Fueron elevados A la fiscalía Y bueno La justicia Es la que va a determinar Pero si te diría En primer momento Que agrava La situación De eso Bueno Y en principio ¿Cuál es la situación De estas personas? En principio Están imputados Identificados Y sindicados En la causa Del robo Acá de Chajarí También a raíz De los allanamientos Del caso conjunto Que se realizó Con personal De la comisaría De Mocoretá Y se pudo establecer Que tiene relación En otros hechos Que ellos también Venían investigando Y buscando Identificar a estos actores ¿Estos hechos Habrían ocurrido En jurisdicción De la comisaría De Mocoretá Comisario? Exactamente Un hecho grave Que han tenido ellos Una empresa Acá de Chajarí Que tiene asiento En Mocoretá Que le han robado Varios elementos Se pudo secuestrar Tanto cubiertas De camión Cuchillo De la empresa Una Conservadora Muy particular Muy descrita Por el damnificado Que estaba En la casa De uno De estos Masculinos O sea Alrededor de 60 mil El dinero Que buscamos Comisario ¿Las personas Se encuentran Imputadas En libertad O como es la situación Digamos? Por el momento Se encuentran Imputadas En libertad Y bueno Estamos reuniendo Elementos Para que Determine la justicia Si los puede llegar A detener o no Son oriundas De Mocoretá De Chajarí De la zona De Colonia Bueno Uno de los entregadores Acá de la localidad Es vecino Del damnificado Muy conocido Muy conocido Ese oriundo de acá Que fue El que marcó El lugar Digamos Estuvo haciendo La inteligencia El dueño Del vehículo Que se trasladaron Y oriundo De la ciudad De Mocoretá Y aparentemente Podría haber Dos masculinos más De la ciudad De Montecasero Que no logramos Identificar Perfecto Bueno Ustedes ¿Cómo continúan Trabajando la investigación Para aportar más elementos A la justicia? Comisario Sí, exactamente Se han secuestrado Todos estos elementos Que tienen relación Aparte Los teléfonos celulares Que hoy por hoy Es un dato muy importante Los celulares Las firmaciones Que nos ayudan A aportar más elementos Para que pueda Determinar el magistrado Bueno, en principio Conforme con el trabajo Desplegado por Personal de la comisaría Bueno, el trabajo Que realizaron De manera conjunta Con los funcionarios De la comisaría De Mocoretá Sí, la verdad Que quiero agradecer En primer momento Al personal De la comisaría acá En especial Al jefe Y segundo De la sección Investigaciones Y bueno Y en ahí Que ellos tuvieron La información Que pudimos trabajar En conjunto Con la policía De Mocoretá Muy agradecido Porque también Se compartió información Y se llegó A este resultado Voy a identificar A estos Malvivientes Que se estaban Dedicando a Tener una organización Para cometer ilícitos Comisario ¿Algo más que desagregar? No, gracias a vos Y gracias por comunicar Estos hechos Que por ahí Es lindo que la sociedad Sepa Y que nos cuidemos Entre todos Y que nos informen Cuando uno realiza Una transacción De importancia Porque Sin querer No sabemos Con quién nos comunicamos Y podemos llegar A ser víctimas De un ilícito similar Sobre este tema Hablaba la responsable De Cultura Municipal Gisela Roy Nos decía Lo siguiente Esto sucedía El viernes Bueno Para este fin de semana Estamos realizando Las actividades Seguidamente Que estamos Realizándolo Con los barrios ¿No? Sabiendo que no podemos Por ahí realizar Un evento Al aire libre Con mucha gente Entonces bueno Estamos trabajando Con niños Y próximamente Con adultos En esta oportunidad Va a ser sábado Y domingo Bueno El sábado ¿Qué tipo de actividades Van a llevar a cabo? ¿En qué lugar? Sí Estos van a ser Recreativos Literarios A partir de las 15 horas Va a tener una duración De una hora y media Se va a realizar En el Museo Camila Quiroga Con los niños Del barrio Eva Perón Aproximadamente Unos 15 niños Ajá Bueno Los chicos ya se dan Encriptos Son Las comisiones vecinales Las que En definitiva Se encargan de esto Sí Ellos Nosotros nos organizamos Más que nada Con el grupo vecinal Un presidente Que siempre Es el que lleva a cabo El grupo Y ya lo realizamos Con tiempo Van a ser actividades Literarias Son 15 niños Que ya están Encriptos Los vamos a ir a buscar Desde aquí Desde el móvil Desde Cultura Al centro comunitario Y los llevamos A Camila Quiroga Son actividades literarias Va a estar a cargo De Patricia Cecilia Capovila Son talleristas Del centro cultural Y además Va a estar la profesora Daniela Sanandrea Dando Todo lo que es Narrativas Historietas Va a estar conformado Por un equipo De tres personas Bueno Y con qué frecuencia Se vienen realizando Estas actividades Gisela Esto se viene realizando Cada 15 20 días Vamos informando Los barrios Como realizamos Con los cines También Y bueno Avisamos siempre Con tiempo Y es lo que se convoca Porque sabiendo De que tampoco Pueden ir muchos chicos Sino que la movilidad Que tenemos De la traffic Abarca entre 14 Y 15 niños Siempre con un adulto Así que vamos A estar realizando Esta actividad En el jardín Del museo Camila Quiroga Y además Darle un valor A nuestro patrimonio cultural Que también lo es social Y para que ellos También tengan la oportunidad De conocer Quien fue Camila Quiroga Que fue el lugar Donde ella Estuvo viviendo Parte de su infancia Entonces Bueno Darle un valor Desde ese lado Desde el museo Perfecto Para el domingo También decía Organizan actividades ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué lugar? Sí Para el domingo Vamos a estar realizando Una actividad musical En el barrio Verde A partir de las 16 horas Esto va a tener Una duración De una hora y media Y lo vamos a hacer En esta oportunidad Con gente Artistas Jóvenes Que están comenzando Dándole posibilidad Para que la gente Los conozca Que también ya son conocidos Pero ir trabajando Con diferentes estilos De música Y diferentes artistas ¿En qué lugar específico Del barrio Verde Van a hacer esta actividad Al aire libre? Será por supuesto Y esto va a ser Al aire libre Nosotros ya le avisamos Al presidente De que vamos a estar Realizando esta actividad Va a ser Entre Foche Sato Y Eva Perón Ese lugar Ese predio Donde está Sin nada ¿No es cierto? Para que ellos puedan Pasar un día Una tarde agradable Más que nada Con la familia ¿No? Ese es el propósito Y va a estar Y va a estar a cargo De Pablo Masí Y Celeste Almada Que es con música Nacional y latina ¿No? Bueno Visibilizando los artistas Que tenemos en nuestra ciudad Bueno Decía ¿A qué hora Va a ser esto? A las 16 horas Bueno Perfecto Gisela Nos adelantamos Y le pregunto ¿Organizan algo Para festejar El Día del Niño? ¿Ya tienen más o menos Definido Qué tipo de actividades Van a desarrollar? Sí Justo hoy Tuvimos temprano Una reunión Con la Secretaría De Ciudadanía e Inclusión De cual estamos trabajando Para realizar El 22 de agosto En cuatro plazas Simultáneas Para que los niños No haya Una Una junta De niños ¿No? Entonces bueno Nos estamos organizando Para entre todas las áreas Y todas las actividades Que podamos llevar Para los niños O sea Acorde a ellos Y poder distribuirlos En cuatro plazas ¿Ya están definidas Las plazas O aún no están definidas? Nosotros vamos a estar Dando la información Más cerca de la fecha De cómo se van a realizar Cada área va a tener Su actividad Sus juegos Van a cerrar Vamos a cerrar Con show artísticos De títeres Payasos Teatro Todo acorde a ellos Como te decía recién ¿No? La idea es que ellos pasen Una tarde agradable Ya que no podemos Por ahí realizar Actividades masivas Pero sí darle La posibilidad Al niño De que tenga Un día feliz ¿No es cierto? Perfecto Bueno no será Este fin de semana Tampoco el próximo Sino el 22 Decía Es el 22 Y comentarte Desde que todas las áreas Están realizando Actividades Con los barrios Nos han solicitado Nos han solicitado Mediante nota Actividades Entonces bueno Estamos acompañando Desde lo que Podemos Cada área Para que ellos También realicen En cada barrio Sus pequeñas actividades Otra de las noticias Bueno de los políticos Noticias 4 Esto sucedía el martes Ya ayer a la tarde Había algún pequeño rumor ¿No? De algunos patrulleros Que estaban llevando Y hoy nos desayunamos Con esto Que no sé Algo 38 40 O 42 efectivos Son trasladados A Gualeguaychú Otros a Paraná Así que Bueno Se sabe que Los jefes No están autorizados A hablar Lo hablé primero Con el Ex comisario Néstor Roncaglia Y después Porque hay que llegar A la ministra De seguridad A Fredris Y intenté Intenté Bueno Estuve hablando Con Maida Cresto Para que me consiga Una audiencia Con la ministra De seguridad Le pasé El número De expediente Para De la resolución Para el traslado De esta gente Para ver si nosotros Podemos hacer algo Y Quiero aclarar Lo que lo hice Con Maida Cresto Porque sabemos Que para poder Llegar arriba Tenés que ir Por el lado Del oficialismo Si lo pedís Del lado De la oposición Seguramente No le van a dar Así mismo Hasta es difícil Conseguirla Por medio De Maida Cresto Diputada Pero bueno Lo vamos a intentar José Lo quiero aclarar Esto porque Por ahí Se pueden Se pueden Tejer Algunos Malos Entendidos Viste Pero Yo lo que Priorizo Es que De una forma U otra Consiga una audiencia Y que Nosotros podamos Seguir teniendo A la delegación De la policía federal Imagínate Que el laboratorio Que tiene la policía Federal Aquí en Chajarí No está En cualquier lugar A tal punto De que Aquí se trae Aperitar Desde Misiones Chaco Formosa Corriente Entre Ríos Y Esta delegación Atiende A seis departamentos De acá del norte Entre Ríos Es muy importante Nosotros no lo podemos Dejar de ir Así porque Sí Y yo Junto con todos Los intendentes Del departamento Hemos hecho mucho Para que pueda Estar esta delegación Debemos ponernos Todo firme Y pedir Para que esto Siga quedando Aquí en Chajarí No quiero pensar No quiero pensar Que alguien Esté Este Detrás De Que algún día Tengamos que lamentarnos Y decir Que es una zona Liberada ¿No? Ajá Miguel En su momento Básicamente ¿Cuáles fueron Las razones Por las que Se instaló Por una gestión Que iniciaban Ustedes Que iniciaron Ustedes La policía federal Se instaló Aquí Había Digamos Alguna cuestión Logística Básicamente Que respaldaba La presencia De la federal En nuestro medio Sí En principio Yo había pedido Una audiencia Cuando recién Asumí Le pedí Una audiencia A Néstor Roncaglia A quien no conocía Y la verdad Que me atendió De mil maravillas Y después En la próxima reunión Ya fueron Todos los intendentes Conmigo Y seguimos pidiendo Le explicamos Las razones Nosotros estamos Casi en la triple Frontera Tenemos Uruguay Tenemos Brasil Acá cerca Tenemos la autovía Que es un corredor Que viene Desde Misiones Paraguay Brasil Una ruta Muy importante Y también La 127 Que está A un paso De aquí Bueno En principio Iba a ser Una subdelegación Donde iba a haber Unas 10 12 personas Pero un día Hablando con Néstor Roncaglia Le digo ¿Por qué no No hacemos Algo más grande? ¿Por qué no hacemos Una delegación? Y entonces me dice Mirá Para una delegación Se necesita 50 60 personas Y juguemos Le digo Juguemos ahí Bueno Conseguimos una audiencia Con Patricia Bullring Nos fuimos a hablar Con Patricia Bullring Y accedió A crear una delegación Que vaya si no es importante Para nuestra ciudad Por eso Ahora La verdad que me duele Me cuesta mucho Tener que aceptar Que algo que nos costó tanto Porque nos costó a todos Yo creo Que el esfuerzo Lo hemos hecho Entre todos De poder tener Una delegación Como la que tenemos Y es una lástima Que de la noche A la mañana Se desarme Yo no sé Creo que 38 40 42 personas Ya le dieron El pase Y nosotros No podemos Quedarnos De brazos cruzados Sin intentar Hacer algo ¿No? Recién estuve Escuchando Que el municipio También Fijó su posición Me llamó El presidente Uno de los Directivos Del centro De actividades Económicas Para ponerse A disposición Y hacer las gestiones Que haya que hacer Y el acompañamiento Del centro De actividades Económicas Y yo creo Que así como eso También vendrán Otras instituciones Que se van a poner Al servicio Al servicio Al servicio De De las gestiones Que nosotros Podamos hacer ¿No? Perfecto Miguel Por último Decía Ha transmitido Esta inquietud A la senadora Cresto Las autoridades Del gobierno Provincial Les ha hecho saber Usted tiene De alguna manera Relación Más allá De que está Fuera de la función Con las actuales Autoridades Con la ministra Romero Por ejemplo Recién le mandé Un audio Un whatsapp A la ministra Para que Cuando pueda Cuando tenga Un tiempito Que quería hablar Con ella Así que Lo voy a intentar También Por medio De la ministra Rosario Romero Y tocar Todos los Puntos Que se puedan Tocar José Acá no podemos Quedarnos Si por las dudas Alguien consigue Algo Y Y que queden Cinco o seis Nada más No, tenemos que ir a fondo Yo voy a intentar Por todos los medios Y lo voy a hacer En nombre de todos No, no quiero Tampoco Con esto Que alguien Lo tome Como algo político No, no, no Yo lo tomo Como la sociedad Necesita que Nosotros tengamos Una fuerza federal Aquí Para proteger A nuestros Jóvenes A nuestra sociedad Vos sabés Que La droga Hace estrago En cualquier lugar Donde entra Y tener una fuerza federal Aquí A nosotros Nos ayudaba mucho Perfecto Bueno Miguel Había cuenta Que usted fue uno De los impulsores De la presencia De la federal Nos parecía pertinente Conocer su opinión Respecto De esto Que ha generado Cierto impacto Naturalmente En nuestra ciudad En toda la zona De influencia Muchísimas gracias Gracias José Y vuelvo a repetir No quiero pensar Que sea Algún costo político Que haya que pagar Por algunas cosas No, no, no No quiero pensar eso Más bien Quiero pensar Que tomar una medida Casi Sin mirar Cuánto tenía De contra Todo esto Y vamos a ver Si podemos revertir Esta situación Otro de los temas De la semana Nos trasladó A la localidad De Villa Rosario Una vez más Porque teníamos Conocimiento De que Se estaba programando Un taller Para productores Y trícolas A propósito De los centros De almacenamiento De envases vacíos De fitosanitarios Que se están construyendo En nuestra región Hay uno que ya está En funcionamiento En Mocoretá Y otro que se planifica En la ciudad de Federación En cercanías A la ciudad de Federación Esto ha llevado De que desde el municipio De Villa Rosario Se comienza a trabajar Justamente en la organización De lo que serán Los traslados De los envases vacíos Que surjan De Bueno Los productores De la zona de Villa Rosario Y aledañas Nos pareció válido Porque Es un tema Sin lugar a dudas Preocupante Y actual Esta Ley Del uso responsable De fitosanitarios Y plaguicidas Que se ha instrumentado A nivel nacional Y que está teniendo Cada vez Más bajada En el interior Y en nuestra provincia Particularmente El señor Diego Cortiana Es el secretario De gobierno De la municipalidad De Villa Rosario Hablaba con nosotros Justamente sobre una capacitación Y sobre el trabajo En sí Que está realizando El municipio de Villa Rosario Al respecto También esto compartíamos En las entregas De Noticias 4 Esto sucedía El miércoles Sí Es así Nosotros Tenemos un gran inconveniente En todo lo que es El sector citrícola Con todo lo que es Los envases De Los residuos De envases De fitosanitarios Tenemos una gran problemática Debido a que En nuestra planta De tratamiento Estamos recibiendo Dichos envases Pero no teníamos Una disposición final No sabíamos Qué hacer Con esos envases Claro Es así Que meses atrás Tuvimos contacto Con la ingeniera Acer Maté Que es representante En Entre Ríos De Campo Limpio Ella vino Por el CAT Que se está haciendo En Federación Muy Con muy buena predisposición Vino al municipio Nos reunimos con ella También le solicitamos Si había la posibilidad De que En nuestra localidad Se pueda habilitar Algún CAT Bueno Nos comentó Que por el momento No Pero se lo puede Empezar a trabajar A futuro Perfecto Un CAT Es un centro De acopio transitorio Diego Un CAT Es un centro De acopio transitorio De estos envases Exactamente Sí, sí, sí Después Bueno Ellos se encargarían De distribuirlo Para la disposición final Lo que ella nos propuso Fue trabajar Con campañas Intenerantes Y con capacitaciones ¿De qué se trata esto? En una primera etapa En una primera etapa Es lo que se va a realizar El 6 de agosto Que sería una capacitación Sobre cómo gestionar Cómo manipular Los distintos envases De fitosanitarios Que va a estar dirigido A todos los productores De la localidad De la región Perfecto Va a ser presencial En el centro cultural El día 6 de agosto A las 17 horas Bien Van a estar invitados Profesionales De la agronomía Y bueno Al público en general Bien Diego Hay que Saber de que Esto se enmarca En una ley Que fue aprobada Hace poco tiempo atrás Que obliga A los productores Que manipulan Precisamente Fitosanitarios Plaguicidas Lo que fuera A darle un tratamiento Final a los envases vacíos Y no dejarlo Esparcido en cualquier Lugar para evitar La contaminación ambiental ¿Verdad? Exactamente Existe una ley De buenas prácticas Agrícolas Donde ya el productor Tiene que empezar A tener certificados De la disposición Final de sus envases En una primera etapa En nuestra planta De tratamiento Nosotros estamos recibiendo Diferentes tipos De envases De fitosanitarios Pero como no tenemos Como hacer la disposición Final no podemos Admitir certificados Con la primera Campaña Intenerante Que estamos organizando A futuro Se va a hacer Una limpieza Se va a poder Cargar todos los envases Que nosotros tenemos Y dejar el lugar Sin envases Para futuro Empezar a recibir De todos los productores Envases Donde nosotros Vamos a tener Un listado De qué productor Lleva diferentes envases La característica De los envases Si los lleva Con triple lavado O no Y a través de eso Campo Limpio Va a poder Empezar a emitir Certificados De disposición Final A los diferentes Productores Claro Porque la ley Explique Nos digo La ley A futuro Establece De que Para comprar Fitosanitarios Habrá que presentar Estos certificados Digamos que uno Ha dado Un tratamiento A los envases A los envases vacíos Y no lo ha dejado En cualquier lugar ¿Verdad? Exactamente La ley ya está Lo que Está costando Empezar a implementarla Pero a futuro Va a ser así Como vos decís José Cada productor Cuando vaya A querer comprar Un fitosanitario Va a tener que presentar El certificado De la disposición final De los envases Que compró Con anterioridad Bueno Y ustedes Transitoriamente Lo están recibiendo Digamos O la idea es Entregar Todos los envases Que hoy en día Tienen en la planta Y comenzar Con esta nueva Instancia Que va a servir De acopio Para los envases Que después Los van a trasladar Al CAT De Federación Sí Nosotros constantemente Estamos recibiendo Seguimos Recibiendo todo el tiempo Los diferentes envases El día que se haga La campaña Intenerante Vamos a A avisarle Vamos a publicar Y por los diferentes medios A todos los productores Para que ese día Se acerquen A llevar Sus residuos De envases Para bueno Luego De esta Primer campaña Intenerante Empezar de cero Nosotros decimos Empezar de cero Con la emisión De los certificados Correspondientes A través de Campo Limpio Bueno Perfecto Y respecto a la capacitación ¿Cuándo se va a hacer entonces? Para explicar Supuestamente Seguramente A los productores Cómo va a ser Todo este mecanismo ¿Verdad? ¿Cuándo se va a hacer? Y dónde se va a hacer Y a cargo de quiénes van a estar? Bueno La capacitación Va a ser el día Viernes 6 de agosto Va a ser presencial En nuestro centro cultural A las 17 horas Va a estar a cargo De personal De Campo Limpio Bueno Y ahí van a explicar Cómo es la modalidad Las diferentes leyes Cómo Cómo los productores Debemos Manipular En base De efectos sanitarios Así que bueno Una muy buena iniciativa Esto es lo que A futuro se viene Vamos a tener que Empezar Con cumplir las leyes Así que bueno Están todos invitados A participar De esta capacitación Es tiempo de establecer La última pausa Estamos con nuestro resumen Semanal de noticias Aquí en la programación De Canal 4 Videocable Y Chajarí Estamos presentándoles Algunas de las principales Entrevistas que fuimos Acercándoles En el noticiero Que se emite Por nuestro canal De lunes a viernes Entre las 12 y las 3 Y se repite También de lunes a viernes Entre las 19 y las 20 La pausa A la vuelta El tramo final D-Vox te acerca El mejor entretenimiento En alta definición Con contenidos pensados Para toda la familia Si Si sentís la adrenalina Traspasar la pantalla Si tu corazón Se acelera Con cada jugada Si te reís Con esos personajes Que ya sentís Parte de tu familia Y te emocionás Con ese momento Si querés aprender Mantenerte informado O simplemente distraerte Porque sos de los que Siempre buscan más En D-Vox Sumamos nuevos canales Con la mejor calidad De imagen y sonido Y prepárate Porque todavía Queda mucho más Elegís D-Vox Elegís ver más Regresamos de la pausa Continuamos con nuestro resumen Semanal de Noticias Aquí en la programación De Canal 4 Videocable Chajarí Vamos a proponerles En el comienzo De este nuevo bloque Imágenes que tienen que ver Con otro acto De inauguración Que organizaba La municipalidad De Chajarí En el transcurso De esta semana Tal es el caso De la obra De calle Repeto En cercanías A la terminal De ómnibus De nuestra ciudad Esto ocurría También en la semana Ahí estaba La cámara De Canal 4 Videocable Chajarí Y compartíamos Este material En el noticiero Esto sucedía El jueves Estamos inaugurando Tres nuevas cuadras De pavimento En esta calle Repeto Tantas veces Conflictiva Sobre todo En relación A las cuestiones Vinculadas A la hidráulica Y Esta calle Repeto Que va desde aquí Desde Urquiza Hasta la avenida Siburu Allá al fondo Estamos viendo Hace un ratito Hablábamos De la cuadrilla De Varol Eguiza Y sus muchachos Que están Trabajando Ahí están Continuando Con el hormigonado De esta misma calle Hacia El lado De lo que es Avenida Belgrano Hay que llegar allí Hasta Hasta Bolívar Se cierra La San Martín Bueno Lo que todos han visto Seguramente los vecinos Que tienen algunos años Han de recordar Algunas circunstancias Por las que han atravesado En esto Siempre es importante No perder la memoria Digamos De donde venimos Y cuanto se ha hecho En 5 años y medio Digo porque Si no parece que las cosas Van aconteciendo De manera mágica Y en realidad Tienen Un laburo enorme Y hay decisión política Esto No hay otra manera Y no hay que olvidarlo Vamos a continuar Con la obra de pavimento Recién la anunciaba El presidente Del consejo Deliberante Que le va a estar Llegando Mañana O lunes La elevación Del proyecto Para Lo que es Calle Guarumba La que continúa Lo único Que vamos a venir Allá de Alem Hasta avenida Siburu Quiero contarle Aprovechando que estamos Acá Los vecinos Que estamos Trabajando En lo que es Una obra Que también Históricamente Ha estado Postergada Por muchos años Ya se lo había Anticipado En los concejales De nuestro bloque Allá por marzo Se relaciona A lo que es El arroyo Yacaré Para comenzar A realizar Allí Tareas Básicamente De contención Lo que acontece Cuando uno Está sobre Sobre los arroyos En cualquier ciudad Que surca Cuando avanza El hombre Sobre la cuenca Del arroyo Muchas veces Se comienzan Problemas Comienzan a originarse Problemas Con las grandes lluvias Dos días Veía inclusive En Alemania Donde seguramente No debe haber Una falta De infraestructura Pero las consecuencias Climáticas Cuando son extraordinarias Siempre provocan problemas Y esto se lo decimos Cada vez que venimos A hablar de una obra Hidráulica Y de pavimento En este lugar Miren Se van a mitigar Los efectos De las cuestiones hidráulicas Pero probablemente Puedan existir Algunos problemas Hay que hablar Con la verdad De manera clara De la misma manera Vamos a estar continuando El otro día Ya nos juntamos Con algunos vecinos Y se decidió Aquí Aquí cerquita La escuela Se decidió Avanzar Con esta misma calle Pero del otro lado De la avenida Belgrano Vamos a seguir Trabajando con esto Porque no solo Mejora la calidad Del vecino Frentista Sino también Mejora la circulación En este lugar Como han visto Se ha trabajado De una manera Muy, muy ágil Muy rápida Obviamente Porque este es un sector De mucha circulación Y necesitamos Cuanto antes Tenerlo activo Para que Para que puedan funcionar Todas las dependencias Públicas Que están en este sector Más lo que es La terminal de ómnibus Para no olvidarnos Que tuvimos Casi 15 años Un esqueleto De cemento Que cuando los que Llegaban a Chajarí O cuando los chajarienses Nos íbamos Nos recibía ese lugar Que muchas veces Tenía hasta una imagen Parecida Al de un pueblo Del oeste Que se había abandonado Entonces Esta inversión Que se hace Con decisión política Con fondos De los chajarienses Esto hay que decirlo Y que derivan De la administración Tiene que ver Con una voluntad De hacer las cosas Para nuestros vecinos Siempre lo digo Nosotros cuidamos Los intereses De los vecinos No cuidamos Los intereses De ni la empresa Ni de los grupos Corporativos Sino que defendemos El interés De cada uno Y de todos Los chajarienses Para que entre todos Podamos vivir En una ciudad mejor Quiero aprovechar La oportunidad Para contarles Que en el día de ayer Abonamos una cuota La séptima Del préstamo Que sacamos en dólares Hace aproximadamente Tres años Si mal no recuerdo Y que se ocupó En líneas generales Una mitad Para la pavimentación A lo que tiene que ver Nueve de julio Del otro lado De la vía Hacia la 25 de mayo Y el resto Para la compra De maquinaria Recuerdo En aquel entonces Compramos Cuatro camiones Una motoniveladora Y una retroexcavadora Además de pagar Ayer el servicio De intereses Este préstamo Comienza a vencer En el año 2023 Son tres cuotas 2023 24 Y 25 El pago De la totalidad Del capital Quiero decirle A los chajarienses Que en merced De la buena administración Hemos presentado Hemos presentado una nota Al gobierno de la provincia A los efectos De evaluar La posibilidad De la cancelación Total del crédito Antes del fin de año Para los agoreros De siempre Para los que dicen Que no sabemos administrar Que endeudamos Al municipio En dólares Quiero decirle Que hicimos Una inversión Absolutamente Virtuosa Y quiero decirle Además Que la buena administración Implica cumplir Los compromisos En términos No como lo ha hecho La provincia Que ha refinanciado No solo ese capital Sino las cuotas De intereses Que no pagaron El año pasado Y se la dejan Para las dos gestiones Que vienen Muchas gracias A todos Estamos en tiempos políticos Hay que decir Algunas cosas Son necesarias Para que la gente Sepa De donde venimos Y hacia donde queremos ir Muchas gracias Vamos a otra Entrevista En esta oportunidad Quien accedía A dialogar con nosotros Es el responsable De la oficina local De ANSES El contador Luis Brarda Para interiorizarnos Sobre un nuevo plan Que ha instrumentado La ANSES Para acceder Al beneficio De la jubilación Mujeres que no cuenten Con los aportes suficientes Y hayan tenido La responsabilidad De la crianza De sus hijos Esto le va a posibilitar Reducir la cantidad De aportes Y además también Acceder a la moratoria De ANSES Para el acceso A la jubilación Nacional Sobre este tema Brindaba más detalles El contador Brarda En una entrevista Que también presentábamos Aquí en el noticiero Esto sucedía El viernes El tema es que El presidente Alberto Fernández Y la directora ejecutiva Del organismo Fernanda Reberta Anunciaron el reconocimiento De aportes Por tareas De cuidado Destinado a mujeres Que tengan ya la edad Requerida Para jubilarse Es decir 60 años o más Pero que no cuenten Con los años De aportes necesarios Para hacerlo Esta medida Viene de alguna manera A visibilizar Y reparar Una desigualdad Histórica Que ha habido Con el tema De la distribución De la tarea En el hogar Entonces Lo que se busca Es reconocer Estas tareas Que han hecho Todas estas Madres En el cuidado De sus hijos Durante tantos años Y lo que se va a reconocer Va a ser Un año De aporte Por cada hijo Que tenga En el caso De que sean hijos Adoptados Van a ser dos años En el caso De que sean hijos Con discapacidad También Y en el caso De que hayan cobrado Al menos 12 meses De asignación universal También dos años más Esto va a permitir Que en el país Puedan acceder A este beneficio Alrededor de 150.000 mujeres En la localidad De Chajarí Y la zona de influencia De nuestra jurisdicción El número que manejamos Son aproximadamente 800 mujeres Que gracias A esta nueva medida Van a poder acceder A su jubilación Es decir Para aclararlo un poquito Son mujeres Que tienen más de 60 años Hoy no cuentan Con los 30 años De aporte Que requiere la ley Para poder jubilarse Entonces Con los años de aporte Por las tareas De cuidado Que han hecho Estas mamás Durante tantos años Se le va a reconocer Un año por hijo Y además Obviamente Que esta medida Se complementa Con las moratorias Vigentes Que tenemos Hoy Entonces Se estima Que van a ser 800 mujeres Aquí en lo que es La zona de influencia De nuestra oficina Que van a poder acceder A este beneficio Bien contador ¿Es necesario Tener aportes? O digamos Aquella persona Que no tenga aportes Y que tenga hijos Va a poder acceder Al beneficio Y a su vez A la moratoria No es necesario Que tenga aportes Es decir Una mamá Puede no tener Ningún aporte Y pongamos Por ejemplo Tiene 5 hijos Ahí ya tiene 5 años de aporte Más los años Que pueda comprar A través de la moratoria Puede llegar A los 30 años De aporte Que necesita Para poder acceder A su beneficio Jubilatorio Correcto Y contador Y esto es un trámite Que se lo hace Ante ANSES Hay personas Que están habilitadas Para llevar a cabo El trámite ¿Cómo es la modalidad? Sí Los turnos Se van a habilitar Para esta modalidad A partir del sábado 30 Nosotros vamos A estar trabajando Aquí en la oficina De ANSES Con todo el personal Para hacer un operativo A contraturnos Es decir Los turnos Que las personas Saquen para este trámite Se los van a dar A partir de las 2 de la tarde Nosotros vamos A estar trabajando En un operativo Durante por lo menos Dos meses Es decir Todo lo que es agosto Y septiembre La jornada laboral nuestra Se va a extender Hasta las 17 horas Para de esa manera Poder atender A todas estas mamás Que van a tener La posibilidad Y creo que es Una medida Muy interesante Porque además Genera muchas esperanzas Porque usted sabe Que para un nieto O para un hijo Saber que la abuela O la mamá Se va a poder jubilar Después de tantos años Es una noticia Creo yo Muy buena Muy esperanzadora Así que Estamos nosotros Desde la oficina Muy contentos Muy entusiasmados Y vamos a estar trabajando A contraturno Para poder llevar adelante Esta medida Y atender a todas Las mamás Que lo necesiten Bien Luis Entonces el requisito Cínico Anón Digamos Todas las personas Que quieran acceder O que puedan acceder Deberán tener Más de 60 años A partir de los 60 años Se puede ingresar En este régimen Digamos Sí Es decir Cuando la persona Vaya a sacar un turno El sistema mismo Controla que sea mujer Y que tenga Más de 60 años Y que no tenga Obviamente Ningún haber jubilatorio Ni ningún expediente Iniciado En ese caso Le va a otorgar un turno Va a venir a la oficina Con lo cual Va a tener que acreditar Todos sus hijos Es decir Con las partidas De nacimiento Y una vez que esté acreditado Que nosotros vemos Que ya está en condiciones De hacerlo Se le da un turno Para que aquí mismo La ciudad de Chajarí Inicie el trámite Bueno No solo el beneficio De la jubilación misma Contador Sino también La posibilidad Accediendo al beneficio De la jubilación Acceder a una hora Social Como es el caso del PAMI ¿Verdad? Por supuesto Sí, sí Las personas que se jubilan A través de este régimen Van a tener Todos los beneficios Que tienen Ya los jubilados Es decir También tienen PAMI Aquellas personas Que acceden a una PAM Que me parece Por ahí interesante Mencionarlo Ya que estamos en el tema Las PAMI Son la presión universal De adulto mayor Que se le otorga A cualquier ciudadano Argentino Sea varón o mujer Que tenga 65 años o más Y no tenga Un beneficio jubilatorio En este caso Se cobra El 80% De un haber mínimo Y tienen La obra social PAMI Que es algo Que es muy interesante Digamos Que muchos abuelos Buscan Perfecto ¿Algo más Que desea agregar? No Solamente Mencionar Que bueno Lamentablemente Aquí en la oficina Seguimos recibiendo Denuncias De intentos De estafa Por eso Siempre recordamos Que nosotros Desde la oficina No solicitamos Ningún tipo De datos No hacemos Llamados Telefónicos No solicitamos Ningún tipo De datos Ni personal Ni bancario Ni financiero Así que Alertar solamente A la población De que Esto sigue Ocurriendo Aquellas personas Que se dedican A este tipo De intentos De estafa Son lamentablemente Cada vez más creativos Y bueno Nuestra tarea De este lugar Es alertarlos Y decirles Que por favor No den ningún tipo De datos No hay esos Retroactivos mágicos Que por ahí Aparecen Los IFES Ya se pagaron En su momento Tampoco se pagan Más Menciono esto Porque por ahí Esa es la mecánica Que utilizan Para no le vamos A pedir Que se acerquen Nunca a un cajero Automático Porque muchas veces El intento de estafa O la estafa Se lleva adelante De esa manera Solicitándole Que concurran A un cajero Nosotros eso No lo solicitamos Nunca Y cualquier duda Que tenga Se acerca por la oficina Vamos a compartir Otra de las notas De la semana Que nos permitía Trasladarnos A la localidad De Santana Donde llegamos A través de la señal De videocable Chajarí Porque Santana El pasado lunes Celebró La fiesta patronal Digamos Se conmemoró El día de Santana Como así también Un nuevo aniversario De la creación De la creación Del municipio De esa localidad Se dio En el contexto De una situación Particular Porque quien asiste A la comunidad De Santana La novena A eso me refiero Es el padre Pedro Todone Que justamente Días anteriores Había contraído El coronavirus Pero de todas maneras Se llevó a cabo La novena Y para este fin de semana Estaba previsto Llevarse a cabo La fiesta patronal A comienzos De esta semana Entrevistábamos Al ex intendente Mario Toller Quien actualmente Está en la comisión De la capilla de Santana Que sobre estos temas Nos brindaba Algunas precisiones En una entrevista Que también presentábamos aquí Esto sucedía El lunes Si la verdad Que con una particularidad Sabemos El imprevisto Que hemos tenido Con el padre Pedro Que bueno Gracias a Dios Se está recuperando Del COVID Donde hemos tenido Que improvisar Algunos horarios Con las misas En estos días Donde bueno Donde varios sacerdotes Han estado colaborando Tanto el padre de Almazo Como el padre Aníbal El padre Hoy Nos van a estar acompañando El padre de Almazo De las tres y media Con la continuación De la novena Y el padre Elías También Que ha estado en la zona Y tenía un día libre Y vino Va a venir a celebrar Esta noche En la misa Así que bueno Eso es un poco Lo que se empezó A armar Desde el viernes En adelante Que empezó la novena Y este año Que se había decidido Hacerla el primero De agosto Estirando un poquito Los plazos Para poder Para que se vaya liberando Un poco Lo que es la pandemia Así que Una novena Poco particular Para nosotros Si bien ya el año pasado No la hubiéramos podido hacer Este año Se fue armando Para poder Realizarla Y bueno Siempre Ha ocurrido Este improvisto Pero que Gracias a Dios Venimos muy bien Noche Una buena cantidad De gente La idea Es que No pase El 50% El 50-60% De lo que es La capacidad De la capilla Tenemos este año Se ha ampliado Un sector nuevo De lo que es La capilla Santa Ana Que también Eso hace Que tengamos Mucho más espacio Perfecto Mario Entonces Primero y principal ¿Cómo está el padre Pedro? Bien Bien Si bien Está internado Por precauciones Le había levantado Un poquito de fiebre El día de ayer Hoy Nos mandó un saludo Hoy a la mañana Ya con la voz de él Así que Medianamente Va recuperando Esto Hace también Las prioridades Que uno Va teniendo Siempre La salud Es fundamental En ello Que son También Grupos de riesgo Porque van continuamente Estando En distintos lugares En distintas capillas Que también hace Es el grupo Que también Están en contacto Con la gente Bueno Hoy El día De Santa Ana Dos celebraciones Decía Una a la siesta Y otra A la tardecita Noche Y continúa Después con la misma Modalidad Digamos Siguen invitando Sacerdotes De comunidades Vecinas Cercanas Para llevar a cabo La novena Hasta el fin de semana Sí Hoy tenemos A las 15.30 Que es para los Para los abuelos Va a estar el padre Marcelo Dalmazo De Chasgaría Acompañándonos Y a las 19.30 Va a estar el padre Elía En lo que es Continuando con la novena Mañana Martes Va a estar el padre Néstor Toller 19.30 También Va a continuar Con la novena Y de ahí en adelante Todos los días A las 19.30 Con distintos sacerdotes Hasta llegar El sábado Que todavía no tenemos El horario confirmado Pero Veremos A veces los fines de semana Donde le complica A algunos De los sacerdotes Pero Está confirmado Que va a haber misa Todos los días De aquí hasta el domingo Que es el día De la fiesta Bueno La fiesta Va a ser sin procesión Este año Nuevamente No Va a ser con procesión Incluso la del domingo A la tarde Vemos la cantidad de gente Va a ser al aire libre Para poder también Que puedan participar Todos Que no tengamos Ningún inconveniente Así que Bueno Se está tomando Todas las precauciones El ingreso a la capilla Con alcohol en gel Viendo Que no se agrupe Tanta cantidad de gente Tenemos dos Dos parlantes Afuera también Por si la capilla Un poco Está más llena Se pueden escucharla afuera Así que Creemos que estamos En condiciones De poder Esperarlos a todos Y que todos Puedan estar tranquilos Cuando participan De la misa Bueno Mario ¿Algún tipo de beneficio Organiza la comisión De la capilla En estos días? Bueno Hoy tenemos Hicimos ruleta Sábado, domingo Y hoy lunes Que es el día de la patrona Y después arrancamos nuevamente Viernes, sábado y domingo Y después El día domingo Tenemos venta De asado y pollo Y tenemos En comunicarse Con algún integrante De la comisión Siempre hay Quienes reciben El pedido Para poder Reservar Para el día domingo Perfecto Bueno Aprovecho la actuación Mario Porque más allá De la celebración De la fiesta patronal Usted es presidente De la comisión También fue Ex-intendente O fue intendente De Santa Ana Que hoy está Celebrando otro acontecimiento A nivel institucional También importante ¿No? ¿Verdad? Sí, bueno Hoy hace 37 años De la creación Del municipio Justo se crea El día de la patrona En el año 84 Con el gobernador Montiel La verdad que Es la institución Que empezó a marcar El rumbo De Santa Ana Donde nos ha cambiado Gran parte De la vida De los ciudadanos Después de Aquel año 79 Donde habíamos quedado Casi por desaparecer Un pueblo Había una nota Que decía Un pueblo tendiente A desaparecer Creo que Fue uno de los pasos Más importantes Que hemos tenido Para la localidad Donde bueno Empezó a desarrollarse Y a diagramar Que era lo que Pretendíamos Los vecinos De nuestra localidad Así que hoy Es un día De festivo Para Santa Ana Hoy es feriado En la localidad Hace unos años Se creó por ordenanza El 26 de julio Que es feriado Para el municipio Y para medianamente Los privados Normalmente Se los invita A acompañar También O por lo menos En el caso particular Se trabajó a la mañana Y a la tarde Ya quedan libres Todos los empleados Para que puedan disfrutar Del día Un saludo a la comunidad Felicitarlo también A todos A quienes están Al frente del municipio Pero también Creo que es un día Muy importante Para nuestra localidad Perfecto Mario Muy amable Por su tiempo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y bueno Los esperamos En el transcurso De la semana Que puedan disfrutar De la novena Y también puedan acompañarnos Que es importantísimo También es importante La colaboración Porque bueno Nos ha tocado Un año difícil El año pasado Con muy pocos recursos Así que bueno Hemos podido lograr Ampliar Lograr a la capilla Pero también Se sigue trabajando En algunas cuestiones más Que son siempre Que llevan su gasto Así que Gracias a ustedes También por difundir Esta novena La siguiente nota Tiene que ver con Un comedor comunitario Que está ubicado En la zona Del barrio Guarumba El comedor Si tú quieres De la señora Patricia Klein Se viene el día del niño En el tercer fin de semana De agosto Y la gente Del comedor Si tú quieres Está pretendiendo Organizar festejos Para los chicos Que concurren habitualmente A ese comedor Y por tal motivo Ha solicitado La colaboración De las personas Interesadas En realizar donaciones Para la elaboración De una torta gigante De un metro cuadrado Y poder compartir También algunas golosinas Con los chicos Que concurran A festejar El día del niño En ese lugar Patricia Klein Accedía a dialogar Con Noticias 4 Y sobre este tema No se agregaba Más detalles Esto sucedía El miércoles Nosotros pensábamos Hacer el festejo El día del niño El 22 de agosto Porque hay otras personas Que lo hacen antes Y nosotros lo vamos a hacer Ese día Que va a ser un día domingo Bueno Y a tal efecto Viene trabajando Y solicitando Que haga Bueno La colaboración De la gente Como siempre Para llevar adelante El trabajo del comedor Si Estamos pidiendo La colaboración De la gente De la ciudad de Chajarí Porque realmente Chajarí es grande Hay muchas personas Que nos pueden ayudar Un granito de arena Cada uno Se hace montón Entonces Como queremos hacer También una torta Inmensa Que va a tener Un metro cuadrado Entonces también Necesitamos dulce Crema Lo que sea Para armar la torta Bueno ¿Cómo van a hacer Pestejos Digamos Con los chicos Aquí en el comedor En el barrio Guarumba Lo van a hacer En algún espacio público Lo vamos a hacer Acá en el barrio Guarumba Pero vamos a pedir El terreno de enfrente Que nos puedan dar Por un rato Para poder pasarlas Bien con ellos Con todos los niños Del barrio Guarumba Y quien quiera estar Bueno O sea que están solicitando La colaboración de la gente Básicamente En materia prima Para la elaboración De esta torta Y algún presente más Para que los chicos Se puedan llevar Claro Nosotros queremos juntar Lo más que sea De jugos Golosinas Para también Aparte que puedan Compartir entre todo Poder hacerle Una bolsita Para cada nene Que ese sea Su regalo Porque hoy Está muy difícil El juguete Entonces Queremos hacerle Una bolsita Para que ellos Puedan llevar ¿Cómo viene el comedor? ¿Vienen trabajando De manera normal? Digamos Brindando la asistencia De manera normal ¿Cuántos chicos? Bueno Los chicos Son los de siempre Tenemos un montón De chicos anotados Tenemos como siempre Los ancianos Tenemos como siempre Los adolescentes Así que el comedor Trabaja Cuando se puede Se hace un desayuno Cuando se puede Se hace la merienda Que están las maestras De apoyo Cuando podemos Cocinamos Ayer cocinamos Hermosa la cantidad De chicos Realmente Uno puede ver Estas ganas De comer Calentito Y bueno Y la satisfacción Que da Que los nenes Dicen ¿Quién va a agradecer La comida? Lo que se le enseña Ellos no se olvidan Entonces Un nene Ora por los otros Y da gracias Por los alimentos Gracias por el comedor Gracias por la gente Que viene a traer Para que no falte Bueno Perfecto Y tienen donaciones Gente que colabora ¿Cómo se lleva adelante El comedor En estos tiempos Tan difíciles? Sí La verdad que son tiempos Difíciles Pero cuando nosotros No tenemos Siempre hay alguien Que llama y dice Patricia ¿Qué te hace falta? Yo creo que nosotros Nunca nos han olvidado Porque cuando estamos Ahí al límite Siempre aparece alguien Para poder seguir adelante Eso es muy bueno Y ahora entonces Recurrir a la comunidad Si hay voluntad Si hay voluntad De poder acompañarlos Para que el festejo Para el Día del Niño Tenga aquí una torta gigante Para que los chicos Puedan compartir Sí, eso es lo Ese es el sueño De poder hacerle una torta gigante De que ellos puedan comer Las veces que quieran Que puedan pasarlo bien Y poder disfrutar De ese día Realmente ¿Recuerda la dirección Y cómo hace la gente Para llegar Y acercarle lo que fuere? Claro Acá es Estrada 4590 Barrio Guarumba Ya Estrada Al fondo La rinconada Hacia el Rinconada Casi caliero Ahí estamos Y bueno Agradecer hoy Gracias a Dios Tenemos un comedor Cerrado Los juristas Pueden estar tranquilos Tenemos para hacer fuego Adentro Eso es una gran cosa Y bien De esta manera Cerramos Una nueva entrega Del resumen semanal De noticias Esto sucedía Hemos compartido Con ustedes Algunas de las principales Entrevistas Que fuimos presentándoles Durante la semana En las diferentes entregas Del noticiero Que se emite De lunes a viernes Aquí por la programación De Canal 4 Videocable Chajari Les recordamos Que esta propuesta Como todas las que se generan En nuestro canal Estarán en las próximas horas En el canal de Youtube De Canal 4 Videocable Chajari Nos estamos despidiéndonos Sin antes mencionarles Equipo compuesto Por Julián Bonelli Juan Martín Vera Nicolás Pintos Encargados de la producción Y edición del programa La dirección general De José Alberto Ponzoni Que les habla José Lo Zapata Muchas gracias por la compañía Nos reencontramos A todo momento Con Aquí a través de Canal 4 Y particularmente La próxima semana Con Esto sucedía El primer resumen De noticias De Videocable Chajari Canal 4 Chajari Canal 4 Chajari Canal 4